Desde que ya no está, él no descansa en paz Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad Desde que ya no está, él empezó a vagar Su alma penitente sin opción, a muerte por la eternidad Se conocieron en un frío de diciembre tres años atrás Él quería asustar a por el ventana, ella lo asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida En la zona su alma herida Quise amar bailando sin tiempo Sin cocorillas, él se andaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece, mueve con diplomía El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Más una maldición lo ata en la mansión Por eso el ganta, canta y el tiempo se lleva a su lamentación Si pones atención Escucharás su voz Ella es una loca, loca perdida Y seguro que ella ya en su blanca celta En la zona de las sin cofonías de amor Ella es una loca, loca perdida En la zona su alma herida Quise amar bailando sin tiempo Sin cofonías que han cantado en el viento Ella es una loca, loca perdida Ella es una loca, loca perdida Él se aparece, mueve con diplomía El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Ella es una loca, loca perdida Y seguro que ella ya en su blanca Le mandato sin cofonías de amor La casa, loca perdida Le mandato sin cofrescione de amor Ella es una loca, loca perdida O sea, loca perdida Él la cona su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Sin cojonías, el que andaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en cuarenta y comidas El pan rato y la loca se quiere casar El padre de ella no lo quiere aceptar Ella es una loca, loca perdida Él la cona su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Sin cojonías, el que andaba en el viento Ella es una loca, loca perdida En la zona ella nunca la olvida Pues le mueven sus psicofonías Muertos gozaban, algunos gozaban Muertos gozaban, algunos gozaban, algunos gozaban